Yo soy libre del momento que Cristo dueño total se hizo cuando le di mi ser Y el pecado no tiene más dominio, estoy sobreseído de toda iniquidad Las cadenas de mí fueron quitadas y ahora mi mirada está solo en Jesús Yo y tu pueblo anhela tu presencia y no nos moveremos, no hasta poder sentir tu poder, tu poder Queremos ese fuego que viene desde el cielo, ese fuego que aviva a todo el pueblo Ese fuego que rompe el yugo de maldad Queremos ese fuego que el diablo no soporta Ese fuego que trae la victoria Ese fuego cargado de poder Las cadenas de mí fueron quitadas y ahora mi mirada está solo en Jesús Y hoy tu pueblo anhela tu presencia y no nos moveremos, no hasta poder sentir tu poder, tu poder Queremos ese fuego que viene desde el cielo, ese fuego que aviva a todo el pueblo Ese fuego que rompe el yugo de maldad Queremos ese fuego que el diablo no soporta Ese fuego que trae la victoria Queremos ese fuego cargado de poder Espíritu prepáranos para sentir Espíritu 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 Desde el cielo ese fuego que activa a todo el pueblo Ese fuego que rompe el yugo de maldad Queremos ese fuego que el diablo no soporta Ese fuego que trae la victoria Ese fuego cargado de poder Queremos ese fuego Ese fuego, queremos ese fuego ¡Fuego! Hermoso es Dios Me ha enamorado Estoy cautivo de su ser En una cruz Pago por mi pecado En aquel sacrificio cruel No, nunca podré pagar Tanta pasión de amar, de amar Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Con todo mi ser Con todo mi ser Hermoso es Dios A Él quiero servirle Y renunciar a lo que soy En una cruz Pago por mi pecado Toda su sangre derramo No, nunca podré pagar Nunca podré pagar Tanta pasión de amar, de amar Señor, en la cruz Yo me rindo a Él 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 Con todo mi ser Con todo mi ser Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Con todo mi ser Con todo mi ser Yo me rindo Solo a Cristo Yo me entrego Solo a Él Solo a Él Yo me rindo Solo a Él Yo me entrego Solo a Él Solo a Él Yo me rindo 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 a Él Con todo mi ser Con todo mi ser Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a él Oh, 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 oh... Majestad de los cielos Cuentan tu gloria a Dios La luz del mundo Tú eres Señor Ante ti postrado Maravillado en ti Incomparable Tú eres Señor Toda nación se inclinará Toda lengua aclamará Majestad Verá el mundo entero Que tu nombre es eterno Majestuoso Dios Majestad Bueno y poderoso Inundas mi interior Lo llenas todo Tú eres Señor Toda nación se inclinará Toda lengua aclamará Majestad Majestad Verá El mundo entero Que tu nombre es eterno Majestuoso Dios Majestad Tu nombre es exaltado Por sobre todo Por sobre todo Tu reinas eternamente Y sobre todo Tu nombre es exaltado Tu nombre es exaltado Por sobre todo Toda nación se inclinará Toda nación se inclinará Toda lengua aclamará Toda nación se inclinará 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 ¡Majestad! 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 Hablaremos tu palabra El Espíritu nos guiará A sanar los quebrantados El mundo esperando está Viene el tiempo de la gloria Viene el fuego del Señor Ese es el avivamiento Del Espíritu de Dios Hay un cambio en mi ciudad Tenemos tu gloria Hoy tus hijos se levantan Para transformar la historia Soy la nueva generación Que no se detiene Día a día avanzaremos Para extender tu reino Dios Los enfermos son sanados Y los muros caerán Para ti no hay imposible Todo lo puedes lograr Llevaremos tu palabra A cambiar todo lugar Seremos tu voz, tus manos Es el tiempo de avanzar Es el tiempo de avanzar Oh, yeah, 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 yeah Hay un cambio en mi ciudad Veremos tu gloria Hoy tus hijos se levantan Para transformar la historia Soy la nueva generación Que no se detiene Día a día avanzaremos Para extender tu reino Dios Ese es el tiempo Ese es el tiempo Donde se levanta una generación poderosa Con la autoridad suficiente Su voz se escuchará Como el rugido de león Donde hará que la oscuridad sea disipada Y todo reino de la tierra Sabrá que solo hay un Dios Poderoso que reina Que gobierna Y el cielo se prepara Para manifestar una adoración Aquí en la tierra Yo, yeah Tu gloria viene Tu gloria viene Tu gloria viene Cambiando esta ciudad Tu gloria viene Tu gloria viene Cambiando esta ciudad Tu gloria viene Tu gloria viene Tu gloria viene Recambiando a esta ciudad Sé que hay un cambio en mi ciudad Tenemos tu gloria Hoy tus hijos se levantan Para transformar la historia Soy la nueva generación Que no se detiene Día a día avanzaremos Para encender tu reino Dios Tu reino Dios Tu gloria viene, tu gloria Viene cambiando esta ciudad Tu gloria viene, tu gloria Viene cambiando esta ciudad Tu gloria viene, tu gloria Viene cambiando esta ciudad Tu gloria viene, tu gloria Viene cambiando esta ciudad Oh yeah Rey de luz, maravillado estoy, hermoso Jesús Fiel, rodeado de esplendor y honor Siempre habrá misericordia y verdad donde tú estás La creación te declarará y dirá Tú eres digno de adorar Tú eres digno de alabar Rey de gloria, rey de majestad Tú eres digno Ante ti, deslumbrado por tu grandeza Señor Hoy, por tus llagas soy libre Hoy, libre hoy Rey de paz, donde tu Espíritu está Allí hay libertad Dios sublime eres Amor Amor Tú eres digno de adorar Tú eres digno de alabar Rey de gloria, rey de majestad Tú eres digno de adorar Tú eres digno de alabar Rey de gloria, rey de majestad Toda gloria sea al Rey Jesucristo Jesucristo vive hoy Con su sangre nos salvó Y nos rescató Y nos rescató Nos redimió Toda gloria sea al Rey Toda gloria sea al Rey Jesucristo vive hoy Toda gloria sea al Rey Toda gloria sea al Rey Tú eres digno de adorar Tú eres digno de alabar Rey de gloria, Rey de majestad Tú eres digno de adorar Tú eres digno de alabar Rey de gloria, Rey de majestad Tú eres digno Tú eres digno de adorar 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 Todo lo que pueda dar Todo lo que pueda entregar No me alcanza, no me alcanza Para merecer tu amor Todo lo que pueda hacer Todo lo que pueda ofrecer No me alcanza, no me alcanza Para merecer tu perdón Y me postro ante tu altar Necesito corresponder Es tanto lo que me das Nada es suficiente Quiero amarte siempre Adorarte siempre Mi Dios, mi Rey, amigo fiel Mi vida te entrego aunque sé Que no alcanzas Todo lo que pueda dar Todo lo que pueda entregar No me alcanza, no me alcanza Para merecer tu amor Todo lo que pueda hacer Todo lo que pueda ofrecer No me alcanza, no me alcanza Para merecer tu perdón Y me postro ante tu altar No me alcanza, no me alcanza Necesito corresponder No me alcanza, no me alcanza Es tanto lo que me das Nada es suficiente Quiero amarte siempre Quiero amarte siempre Mi Dios, mi Rey, amigo fiel Mi vida la rinda a tus pies Todo cuanto soy Todo te lo doy Mis ganas de vivir También mis sueños Dios, mi mente y su razón La música en mi voz Todo te entregaré Todo cuanto soy Todo te lo doy Mis ganas de vivir También los sueños que hay en mí Con esto y su razón La música en mi voz Todo te entregaré Quiero amarte siempre Adorarte siempre Mi Dios, mi Rey, amigo fiel Mi vida la rindo a tus pies Quiero amarte siempre Adorarte siempre Mi Dios, mi Rey, amigo fiel Mi vida te entrego en que sé Que no alcanzo No, 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 no Yo tengo todo y tengo nada Llevo una herida abierta que no se sana Creyendo que estoy firme, caigo Y aunque he tenido aciertos, son más mis fallos Y sigues aquí, a mi lado Me basta, tu amor por mí es siempre tan suficiente Me basta, tu amor a mi alma enciende Me hace más fuerte, me basta Lucho con mil manías, necias Llevo tantas preguntas, aun sin respuesta Tengo alguna tristeza, nueva Y un aguijón clavado Que me recuerda, que débil soy Y tú mi fuerza Me basta, tu amor por mí es siempre tan suficiente Me basta, tu amor a mi alma enciende Me hace más fuerte Me basta Tú estás aquí Siempre aquí Siempre aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Y aunque débil soy Eres tú mi fuerza Me basta, tu amor por mí es siempre tan suficiente Me basta, tu amor a mi alma enciende Me hace más fuerte Me basta Me basta Vivo estás dentro de mi corazón Ya no hay temores Tú has pagado por mi error Hoy todo se hace realidad No hay imposibles Hoy todo puede suceder Si vas conmigo Hoy Puedo entrar ante el trono celestial Por tu gracia Por tu gracia Dios Eres mi seguridad En ti encontré El perfecto amor Que por tanto tiempo busqué No me dejarás Nunca fallarás En tu nombre todo puedo hacer Hoy todo puede suceder Hoy todo se hace realidad No hay imposibles Hoy todo puede suceder Si vas conmigo Hoy todo se hace realidad No hay imposibles Hoy todo puede suceder Si vas conmigo Hoy Hoy todo puede suceder El perfecto amor que por tanto tiempo busqué No me dejarás, nunca fallarás En tu nombre todo puedo ser Hoy, todo se hace realidad No hay imposibles Hoy, todo puede suceder Hoy, todo se hace realidad No hay imposibles Hoy, todo puede suceder Si vas conmigo hoy Si vas conmigo hoy Hoy, todo puede suceder Gracias por ver el video En el dolor, abrazando a los pobres de espíritu Otra vez en la aflicción, tu esencia no cambiará Sigues en la necesidad, en hogares sin esperanza Otra vez sanando heridas, secando las lágrimas Tú estás aquí, saciando la sed En la necesidad de nuestro corazón Con profundo amor, sigues hoy Otra vez y mil veces más Se renueva tu misericordia Solo tú nos llenas de paz, de amor y gracia Sigues hoy hablándonos Restaurando las almas cansadas La maldad no te detendrá Nunca dejarás de amar Tú estás allí, saciando la sed En la necesidad de nuestro corazón Tú estás allí, saciando la sed En la necesidad de nuestro corazón Con profundo amor Porque tu amor nunca se acaba La gracia sobreabunda Más alta que los cielos Es tu misericordia Si nos falta tu mano ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién me podrá salvar? Tú estás aquí, saciando mi sed En la necesidad de nuestro corazón Yo sé que tú estás aquí Saciando mi sed Saciando mi sed En la necesidad de nuestro corazón Con profundo amor Con profundo amor Con profundo amor Con profundo amor Sigues hoy Con profundo amor 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 Hoy, Santo Espíritu, te quiero conocer Anhelo tu presencia inundándome Hoy, como en Pentecostés Deseo hoy sentir tu fuego ardiendo aquí Derrama tu gloria en este lugar Derrama de tu Espíritu en mí, oh Dios Derrama tu gloria en este lugar Derrama de tu Espíritu en mí, oh Dios, en mí Hoy, Santo Espíritu, te quiero conocer Anhelo tu presencia inundándome Hoy, no quiero esperar Yo quiero nadar en tu río, oh Dios Derrama tu gloria en este lugar Derrama de tu Espíritu en mí, oh Dios Derrama tu gloria en este lugar Derrama de tu Espíritu en mí, oh Dios, en mí Oh, oh Dios, en mí, oh Dios, en mí Hoy, Santo Espíritu, te quiero conocer Anhelo tu presencia inundándome Anhelo tu presencia inundándome Anhelo tu presencia inundándome Oh, oh Dios, en mí, oh Dios, en mí Oh, oh Dios, en mí, oh Dios, en mí Ah, Dios, en mí, oh Dios, en mí Letra dos Yo quiero entrar Señor, en tu habitación, volver a ese lugar donde me enamoré de ti Quiero rociar tus pies con mis lágrimas, que se detenga el tiempo y permanecer Adorándote, admirándote No hay otro lugar, donde yo quiera estar, postrado en tu presencia quiero ser como un altar Poderte contemplar, sentir tu majestad y que tu río corra en mi ser una vez más Una vez más Yo quiero entrar Señor, en tu habitación, volver a ese lugar donde me enamoré de ti Quiero escuchar tu voz, indescriptible Dios, navegar en tu infinita paz Adorándote, admirándote No hay otro lugar, donde yo quiera estar, postrado en tu presencia quiero ser como un altar Poderte contemplar, sentir tu majestad y que tu río corra en mi ser una vez más Una vez más Solo quiero una vida contigo, solo quiero una vida contigo Y beber del agua que me saciará, que me saciará el alma Solo quiero una vida contigo, solo quiero una vida contigo No hay otro lugar, donde yo quiera estar, postrado en tu presencia quiero ser como un altar Poderte contemplar, sentir tu majestad y que tu río corra en mi ser una vez más Una vez más No hay otro lugar, donde yo quiera estar, postrado en tu presencia quiero ser como un altar Poderte contemplar, sentir tu majestad y que tu río corra en mi ser una vez más Una vez más Solo quiero vivir contigo, solo quiero vivir contigo Y beber del agua que me saciará, que me saciará el alma Solo quiero vivir contigo, solo quiero vivir contigo Y beber del agua que me saciará el alma Mi alma Mi alma Oh 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 Gracias por ver el video